Y seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Dice Condestre, luego de darnos las buenas tardes, ¿cuál será el significado o cábala del gato en la mesa principal del acto de ayer sábado? Bueno, te cuento ahora sobre eso, Condestre. Le damos las buenas tardes a la doctora Olga Cabrera, que esté en sintonía con nosotros. A Felipe Rosario, que está en la ciudad de Nueva York. Felipe debe estar contento porque su líder anda por ahí, por esos blares. Entonces, dice Felipe, Macron tiene el mando de la Unión Europea para que dejen de ser irresponsables y serviles de los Estados Unidos, mandando revorbitos para que los ucranianos se inmolen sin posibilidad. A Margarita Soto le damos las buenas tardes. Hola, Margarita. Y a Eliana García, que está con nosotros. Hola, Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones SNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver por dónde que yo tengo esto. Yo tengo muchísimas informaciones hoy, no del todas. Vamos a ver. Bueno, ese es el presidente de la República, quien dijo que está abierto al diálogo. Eso lo dijo ayer, en relación al llamado a paro general en 14 provincias del Cibao para mañana lunes. Él pide a los convocantes tener paciencia sobre los combustibles. Dice que no se pueden bajar. Pero se fue más lejos. Ahí perdió. El presidente no puede hablar mucho sin teleprompter. Yo me quejo de que el presidente con teleprompter es una vaina, porque usted no puede escucharlo 10 minutos, porque él habla así. ¿Por qué? Entonces pierde. Pero si habla sin teleprompter, entonces se le va el pestillo. Y ayer llamó inmaduros e imprudentes a los organizadores del paro. Inmaduros e imprudentes. Yo creo que son palabras desacertadas del presidente de la República. Si los organizadores del paro, que son especialistas, para hablar claro, de hacer huelgas y protéctimas en el Cibao, llaman un paro es porque ven las condiciones para eso. No solamente porque ellos están sufriendo las consecuencias de sus malas políticas, de sus prácticas políticas, de la implementación de políticas negativas para la población, sino también, señor presidente, porque ven que hay caldo de cultivo. Y saben que esa convocatoria a paro en 14 provincias del Cibao, pues va a contar con el apoyo casi total, si no total, de esas 14 provincias. Pero cuando el presidente cataloga de inmaduros e imprudentes a los organizadores del paro, se le olvida también que él, con la ambición desmedida de llegar al poder, decía cualquier cosa cuando estaba en campaña. Y no crean que me lo estoy inventando. Miren lo que decía él en la oposición. Bueno, vamos ahora con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, quien anunció que esa organización, en conjunto con sectores de la sociedad, saldrá a las calles a protestar contra el alto costo de los combustibles. Nosotros vamos a las calles, a nosotros, aquí a este pueblo, tiene que cumplir la ley, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad. Entonces, amigo mío, usted tiene que cuidar sus palabras. Por eso dicen que el que tiene techo de cristal no puede tirar piedras para arriba. Un método normal que usted empleaba, antidemocrático, porque eso de que voy para la calle, y nunca fue, todo era anunciándolo, pero usted nunca lo vio en la calle, a no ser que después que Leónel salió a estar frente al Congreso, entonces salió. Pero, ¿usted vio a Binader en alguna manifestación, que no sea la Marcha Verde, que era, parece, de su propiedad, por lo que uno ha visto ya luego de llegar al gobierno, dando el frente a situaciones populares? No, pero solamente el anuncio de alguien que tenga capacidad para llegar a la presidencia de la República a través de un partido político, que le voy para la calle, por la gasolina, y por el alto costo de la vida, y por los precios de la electricidad. Y él dice ahora que esta gente son imprudentes y inmaduros, inmaduros, porque están haciendo lo mismo, o están anunciando lo mismo, que él anunció en ese momento cuando era oposición. Lo que pasa, señor presidente, es que el hambre, usted no puede salir, no, no, en diciembre van a comer, en diciembre voy a bajar los precios. ¿Usted se atreve a salir con eso? En agosto, oh, pero estamos en abril, y ¿cómo una gente va a llegar viva a agosto? Y yo no le estoy hablando de medicinas, ni le estoy hablando de otros elementos que necesita un individuo para estar en salud, para llevar una vida sana y activa. Y usted, en aquella ocasión, entonces era, al ser dirigente de su partido, al comandar tropas políticas, usted era inmaduro e imprudente. Y con esas declaraciones, ¿qué es usted ahora? Con todo respeto, se lo estoy diciendo. Yo creo que hemos retrocedido bastante en la madurez de los dirigentes del país. No me refiero a la oposición, me refiero al gobierno y, básicamente, al presidente de la República. Esto es, el país se está tornando en caos. Yo no sé si él se está dando cuenta. Me imagino que él no lo quiere provocar. Pero el programa de hoy se basa en eso, básicamente. Yo estoy, me pasé el día recabando información, recabando información, fílmica y cosas, y se la voy a mostrar a ustedes. Porque a mí no me gustan las huelgas, no me gustan los paros. Siempre salen afectados los que menos han intervenido en esos procesos. Y si, como usted es el jefe del director de la policía, y supuestamente es el jefe, aunque mucha gente no lo crea, del Ministerio de Defensa, usted tiene que dar una orden estricta. En ese paro no puede morir nadie. Y si no es por el asunto meramente de preocupación por el prójimo, por el individuo, por el ciudadano, hágalo por la seguridad de su gobierno y por la seguridad de usted. Y me explico. No es que yo lo esté amenazando, pero esto lo estoy viendo ya. Ese paro se hace en las 14 provincias más prósperas del país, en su conjunto, unidas todas, que es el Cibao. Y si en el Cibao es donde está el conglomerado que mejor le va económicamente, y están gritando por el alto costo de la vida, si esa manifestación se da violenta producto de las actuaciones de sus policías y guardias, usted va a tener manifestaciones de ese tipo no solamente en el Cibao, sino en todo el país. Entonces vamos a crear, o no vamos a crear, usted va a crear, porque usted es el principal protagonista de todo esto, y es por usted que la gente está protestando por la forma desastrosa con que está administrando los bienes del país y los servicios. Si usted hace eso, estará decretando la anarquía en República Dominicana, y tendremos una nación invivida. Bueno, vamos ahora con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, quien anunció que esa organización en conjunto con sectores de la sociedad saldrá a las calles a protestar contra el alto costo de los combustibles. Nosotros vamos a las calles, a nosotros, aquí, a este pueblo, tienen que cumplir la ley, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad. Bien, usted lo vio ahí. Entonces, usted no va a amenazas a esa gente, porque esa gente, esos paros organizados en el Cibao, y más en San Francisco de Macorís, esos no tienen cura. Y esos están preparados para cualquier cosa y lo maneja la izquierda extrema. Así que deje ser también está señalando a partidos del sistema de que están atrás de eso, porque básicamente esos organizadores de luchas populares, todo el mundo sabe en qué parte están. Inclusive que ustedes utilizaron, que ustedes nos dan el frente, utilizaron a esa misma gente, y por eso esa gente está incómoda, para causar disturbios desde el 96 a esta fecha. No, eso no es, espérate. Perdón. Miren lo que pasa. Miren, yo le hice una alerta sobre las muertes, que ojalá no sucedan así, porque si ocurre una muerte, dos muertes, tres muertes, el movimiento va a tomar carácter nacional. Yo creo que va a tomar carácter nacional de alguna forma u otra, porque la gente no se va a hacer un harakiri esperando que usted implemente políticas que lo beneficien, pero eso aceleraría un clima de inestabilidad, que al menos que le favorece es a usted. Esas son, miren, el despliegue de policías, que si es para preservar el orden, está muy bien. Ahora, si es para salir a los barrios a ametrallar, pues prepárese, presidente, porque usted va a ser responsable de eso. Y estoy alertándolo, porque estoy viendo los abusos que se están cometiendo de policías, no solamente del GIFDGC, de policías en términos generales, en diferentes puntos del país. Y si sucede, si se comportan de esa forma en el Cibao, en esas 14 provincias, y específicamente en San Francisco de Macorís, que son cabezas calientes, pues usted le estaría dando una vuelta al clima de tranquilidad en que vivimos los dominicanos, a pesar de que su gobierno ha empeorado drásticamente las condiciones de vida de los dominicanos. Y no se crea que eso en San Francisco de Macorís, nada más. Miren lo que está en los cartelones que tienen en Licea, en Santiago. Huelga lunes 25 contra la estafa de la AFP-ARS, la eliminación de las mafias, la seguridad social, por una seguridad social digna. Y miren que en la FAL, Jupape, Flux y FAL. El gobierno había anunciado que FAL, que era aliado de ellos, no iba a participar, pero los de la FAL no pueden vivir en un pueblo si hay manifestación y ellos no toman protagonismo también. Eso es otro lío. Son cosas que a veces los presidentes inexpertos como el señor Abinader no toman en cuenta. El presidente Abinader se puso una gorra de policía o de guardia y ya él cree que es así, que todo el mundo tiene que obedecerlo. Y hay que recordarle que vivimos en un clima democrático por su bien. Por su bien. Porque una cosa es tener un presidente civilista, un presidente que respete la constitución y las leyes, que sea el primero entre sus iguales, no solamente para que los guardias le hagan el saludo, sino para que la ciudadanía lo imite. Es una cosa. Y otra es un individuo que quiera que de forma autoritaria manejar los destinos del país mínimo hasta el 2024 y yo espero que se quede ahí y que no no invente más para que nosotros los dominicanos podamos buscar un destino mucho mejor que el que él ejecutó. Porque él ofreció uno muy bonito que no se ha dado. Así que vamos al camino.